Como deseo ser tu amor Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquí el anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vibrar así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estás lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un sueño Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría